A nombre de la Fundación Emiliano J. Lain Agüero, Asociación Civil, les damos las gracias por su asistencia a este acto cívico en el que se conmemora el 58 aniversario luctuoso del fallecimiento del expresidente municipal, teniente coronel Emiliano J. Emiliano Julio Lain Agüero, es el nombre correcto. Agradecemos la presencia, por supuesto, de la regidora Argelia Silva Leos. Agradecemos también la presencia del regidor Ricardo Niño de Rivera Herrero. Del profesor Holguín, titular de Acción Cívico y Social. Y, por supuesto, la presencia del señor Rosendo Navarro Armendariz, presidente de la Fundación Emiliano J. Lain, Asociación Civil. Me pidió el señor Rosendo Navarro que hiciera un público reconocimiento y ante todos ustedes, ante los medios de comunicación, al presidente municipal, al ingeniero Mario Mata Carrasco. Por todo el apoyo recibido, tanto para la elaboración como para la colocación del gusto en esta plaza en la cual hoy nos encontramos. Asimismo, me pide el señor Rosendo Navarro que hagamos extensiva la felicitación o el agradecimiento a los funcionarios municipales y al cuerpo de regidoras y de regidores por todo el apoyo que se le ha estado prestando a la Fundación para la realización de estos eventos. Y, por último, me decía el señor Rosendo Navarro, agradezca al presidente municipal por su apertura y su actitud abierta y democrática para realizar este tipo de eventos. Sí, pues, iniciamos este acto cívico dándoles las gracias, agradeciéndoles su amable y distinguida presencia. Y para iniciar, le cedemos el micrófono a la ciudadana Berta Chavero Montes, secretaria de la Fundación, con el propósito de que nos dirija unas palabras de bienvenida y agradecimientos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Aquí el licenciado Flores Rojo me ganó algunas palabras, pero voy a decirlo tal y como yo lo escribí. Buenos días, damas y caballeros. La Fundación Emiliano J. Lain les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia lutosa del Teniente Coronel Emiliano J. Lain, Agüero, expresidente municipal de Ciudad de Lícias, 1947-1949. Y que hoy, 15 de enero, se cumplen 58 años de su fallecimiento. Agradecer a todas las autoridades que nos acompañan, a la señora Argelia Silva, regidora, a todos sus compañiantes, que no me sé los nombres de ellos, porque no los conozco, pero a todos ustedes, al público, al público en general, también a los medios de comunicación, gracias por acompañarnos y sean ustedes bienvenidos. Gracias. Gracias.